hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico máster qué tal amigos tenemos una información de último instante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos a ver el día de hoy el presidente de la república francisco sagasti ha dictado una serie de medidas restrictivas es decir ha anunciado que un grupo de regiones van a entrar a lo que viene a ser una cuarentena obligatoria una cuarentena estricta ok amigos en este vídeo vamos a repasar un poco cuáles son esas medidas que ha mencionado el presidente de la república francisco sagasti y qué es lo que tú no puedes hacer si te encuentras en lo que viene a ser una cuarentena estricta obligatoria según tu región a ver las regiones que tienen una cuarentena estricta o una cuarentena obligatoria son callao lima metropolitana lima región apurímac y caán caspaco guano cojunín y huancabelica ok a ver qué restricciones hay amigos a partir del día 31 de enero al día 14 de febrero estas regiones que mencionados se encuentran en una cuarentena obligatoria una cuarentena estricta por lo tanto hay restricciones una de las principales restricciones es la inmovilización social obligatoria es decir solamente puede salir un integrante de la familia a realizar las compras el transporte interprovincial terrestre y aéreo también está totalmente prohibido ok salida peatonal dice que se puede una hora a una hora diaria nada más no la salida peatonal una hora diaria a ver en torno a lo que viene a ser el aforo dice casinos y tragamonedas gimnasios cines y artes escénicos 0% no está permitido artes escénicas en espacios abiertos 0% tiendas en general dicen los centros comerciales galerías conglomerados tiendas por departamento no está permitido el ingreso de personas aforos y 0% pero si está permitido el delivery ok también dice tienda de abastecimiento de productos básicos supermercados mercados bodegas y farmacias pueden tener un aforo del 40% restaurantes y afines no está permitido el aforo pero si está permitido el delivery iglesias y centro de culto 0% no está permitido el aforo bibliotecas museos monumentos arqueológicos centros culturales y otros 0% no está permitido el aforo de personas actividades actividades de clubes y asociaciones deportivas 0% no está permitido el aforo de personas tampoco y en lo que vienen a ser los bancos solamente está permitido un aforo del 40 por ciento ok bueno amigos entonces esas son las medidas restrictivas ya lo sabes hay una inmovilización social obligatoria en lima metropolitana callao y lima región amigos en ica apurima ancash pasco guano cojun y huancabelica por lo tanto amigos ahí no van a poder salir no se puede salir amigos a partir del día 31 de enero al 14 de febrero solamente puede salir un integrante del hogar para realizar las compras básicas con por ejemplo alimentación de repente ir a la farmacia por unos medicamentos cosas así ok amigos bueno amigos entonces esa era la información que quería brindarte el día de hoy ya te estaré informando más en los próximos vídeos como ya habíamos informados las regiones fueron clasificadas en cuatro grupos de riesgo extremo muy alto alto y moderado hoy 10 regiones están en el grupo extremo lo que exige confinamiento es decir cuarentena estas son lima metropolitana y lima región callao ancash pasco guano cojunín guancabelica y ca y apurímac se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40 por ciento los restaurantes operarán sólo en modalidad de libre y se autorizarán salidas peatonales una vez al día por una hora queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial